Gatoni, golazo, gol, 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 de San Lorenzo, que golazo hizo Gatoni por el amor de Dios En la primera fecha creo que acaba de meter el gol de la Copa Sudamericana Desde más de 30 metros, un derechazo directo al ángulo Y San Lorenzo que había mejorado aún con 10 empieza ganando en Venezuela Gatoni metió el gol de su vida, el gol de la Copa Sudamericana en el primer día, en la primera fecha Y lo gana San Lorenzo de Guapo, con 10 en Venezuela, un gol memorable de Gatoni Señoras, señores, San Lorenzo, 1, estudiante de Mérida, 0, 33 minutos del primer tiempo Apenas puedan, vayan a verlo, no se lo pierdan Lo hizo Gatoni, qué golazo metió Gatoni San Lorenzo, 1, estudiante, 0 en Venezuela ¡Gatoni!